¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Dani! ¡Y hoy vamos a jugar a Shark Bite! ¡Sark Bite! ¡Nos atacan los tiburones! Bueno, atención que vamos a empezar. En este juego, ¿qué hay que hacer, Evan? A sobrevivir o matarle al tiburón. Vale. Bueno, estamos grabando la pantalla de Dani, que es Canelusky. Yo estoy encelado en esta. Atención, el tiburón ha sido asesinado. Vamos a empezar ya, ¿eh? Bueno, atención porque el tiburón ha sido liberado. Y encima nos toca de noche. Eh, no te salgas, no te salgas. Evan, ¿dónde vas, tío? Anda, viva, Iván. Evan, si vas por ahí, me recoges, que mi barco es una castaña. Yo creía que me ibas a... ¡Uh! Hay dos que han pringado ya, ¿eh? A por Dani, rápido. ¿A dónde estará? No lo sé. Vosotros tenéis que ir a mi barco. Ahí está. Ah, ¿tenemos que ir a tu barco, que es más grande ese? Sí. Vamos, vamos. Y es súper más rápido. Acércate, acércate. Eh, para, 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 chaval. ¿No puedo subir? Hay escaleras ahí, podríais haber subido las escaleras. Ya está, ya está, ya está. Ya está, listo, vale. Ya estamos. Qué pedazo de barco, chaval, madre mía. Vale. Sentados, que hay muchos asentos. Capitán, puedes tirar, me voy a poner aquí delante. Hombre, la verdad es que está súper bien el barco este, súper grande, eh, tío. Sí, claro, os dije, os dije que subíais al mío, porque es súper chulo. Vale, ya está. Mola un montonazo, encima le has puesto la luz y se ve, madre mía, aquí hay una plataforma súper grande. Al final la luz la ha puesto, Evan. ¿Eh? ¡Oh, lo he visto! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ha tocado ahí! Vámonos, Dani, vámonos de aquí. ¿Estás por aquí? ¡Ah, chicos! El canelo de Evan. Sí, 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 Evan. No tengo tanto tiempo, Evan, me tengo que ir ya. Vete, 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 Dani, vete que nos pilla, eh. ¿El tiburón? ¿Dónde? Lo he visto. Nos está atacando nuestro. Sí, pues como te ataque, se te come. Oh, ya nos ha pillado, ya nos ha pillado. ¡A mí no! ¡No se ha pillado, que no poco! ¡Que no poco! ¡Ah, ah! El cristal está para esto. Nos ha pillado. Bueno, yo estoy aquí en el... Estoy de momento me he salgado, eh. Sí, yo también me he salvado. Me he salvado de momento, pero no garantizo yo nada, eh. Eh, ¿qué me estás contando? Hemos sobrevivido, Dani. ¿Lo ves? Te dije que mi barco sería súper chulo. Y sobreviviría mucho. Bueno, lo siento, Evan, has pringado. Dani, yo hemos sobrevivido. Atención, ronda especial, infección vírica. Cada superviviente que pille un tiburón se convierte en tiburón, ¿no? Sí. Bueno, me ha tocado este barco. Atención, vamos, eh. Tengo... Yo tengo este. Qué pedazo de barco, eh. Hombre, que estamos... Papá, déjame conducir, ¿vale? Sí, sí, conduce tú. Yo... Ostras, qué barco más grande. Me ha suelto al tiburón. Ese tiene que ser evacuado. Que vaya... No, no, enciende la luz, que no veo nada, eh. Que no se ve nada, tío. No sé cómo encenderla. Enciende la luz. Así está encendida. Otra vez. Se ha hecho... Atención. Se ha hecho de día. Se ha hecho de día, por fin. Menos mal. Este tío nos está atropellando. Me paso al catamarán. Oye. ¿Qué pasa, Dani? ¿Me abandonáis aquí? Deja el barco grande. Yo estoy... El catamarán mola más. Nos subimos arriba y podemos disparar, Dani. Yo estoy... Bueno, vale. Chicos, es que no sé por qué os vais. Me lanza el agua. No, es que... Me lanza el agua y paso a tu barco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Aquí. Me voy con Evan. Oye, yo no puedo. Me arrastraste, tío. Es que me está arrastrando este pavo también, eh. No puedo, eh. Oye, Dani. No puedo, eh. No puedo. Chicos. Oye, este tío, este tío... Chicos, que me abandonáis aquí. Es que... Rápido, ve a por Dani. Ve a por Dani. Es que... Venir a por mí. Venir a por mí. Venir a por las escaleras. A ver. Sube, sube. ¿Dónde están las escaleras? Las escaleras. Ah, están detrás, ¿no? Vale, vale. He subido al barco de este tío. A ver, ahí está Dani. ¿Lo ves que está dando saltos? Ah, sí, yo estoy. Vale, pues va. Tira, tira. Dani, ¿estás ahí? Pará, pará. No, no. Pará. Ya he parado, ya he parado, ya he parado. Vengo a las escaleras. Sube por ahí. Sí, ya. Vale. Yo tengo escaleras. ¿Ya? Sí, ya está. Vale, chaval. Ahora va, dale. Tengo que subir yo también. Sube, Dani. Desde aquí controlamos el tiburón, Dani. Lo veo. Dirígete ahí. Evan, aquí. Lo veo. ¿Lo ves? Dirígete. Acércate que le tenemos que chuscar. A ver. Venga, tira. ¿Qué le pasa al tiburón? Ahí está. Si no te acercas, no le podemos chuscar, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Toma ya. Creo que le daba algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Soná la canción. Un tiburón está entre nosotros. Ya está. Uy, uy, uy. Ahí hay uno cerca, hay uno cerca. Ahí esté. Quieto, quieto ahí. Ahí. ¿Lo ves, Dani? ¿A mí? No. Así. Uy. Aquí, la infección, no me acordaba. ¿Qué cerca? Recarga, recarga. Tiene infección. Madre mía. Toma, sobrevivimos. Sí, hemos ganado. Hija. Hija. Eh, hemos sobrevivido los tres, ¿eh? Toma ya. Otra, va. Vamos a echar otra, venga. Sí, sí. Vamos a echar otra. Bueno, nos va bien aquí, ¿eh? Eh, tengo 70 colmillos ya. Voy a ver si... A ver, yo... ¿Qué puedo pillar? Por 70 colmillos. Yo 139... 36. ¿Qué me estás contando? Sí. No. A ver qué me puedo pillar por el Titanic. O sea, que vamos a ir al Titanic, ¿no? Sí. Yo quería mi lanzamisiles, pero... Oye, ¿yo por qué no me he subido? No sé. Oye, ¿qué hago yo aquí fuera? Uy, creo que ya te he tocado ser el tiburón. ¿Qué me estás contando? ¿Va en serio? Pues a mí no me como el cofre. No me he dado cuenta cuando han repartido las cosas. Uy. Buah, pues adiós al Titanic. ¿El tiburón? Pues si soy el tiburón vais a flipar. Ah, pues sí, soy el tiburón. ¡Dani! Pues lo siento, chicos. ¡Vámonos! Pero es... 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 ¿Infección o...? Sí. No. Eva, no te vayas. Quiero que hayan más. A ver. Si te ves al titán, es que... Me voy al Titanic. Voy de cabeza al Titanic. No sé si me veis, pero voy de cabeza al Titanic. Y nosotros nos hemos evacuado. ¿Vais hacia mí? Dios mío, os he esquivado porque sois unos canelos que vamos. Ahora ya, a la siguiente ya voy a por vosotros, ¿eh? Yo... ¡Oh! No he visto. Me han atacado, ¿eh? Me han atacado, pero creo que han caído unos cuantos, ¿eh? ¡Uy! Sí, había muchos ahí. ¡Hay que evacuarnos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pobrecitos! ¡Evan, tú! ¡Evan, tú tienes que ir a por el tiburón! ¿Dónde están? ¡Tenemos que intentar darle! Voy a ver si encuentro a esos que están en el otro bote salvavidas. Tenemos que salvarnos. Seguro que se han ido a la otra parte de la isla para que no les vean. Voy a cotillear. ¿A recargar? Voy a cotillear. Ya está. ¡Le hemos dado! ¡Alguien está conduciendo! ¿Pero dónde estáis, tío? ¡Uy! ¡Uy, que os veo! ¡Uy, que os veo! ¡Por favor, papi! ¿Qué ha pasado? Pues si no has hecho nada. ¡Qué guay, guay, guay! ¡Os he fundido! ¡A mí! ¡Os he fundido! ¡Dani sigue vivo! ¡Dani sigue vivo! ¡Por mí, papi! ¡Déjame! Va, si me disparas una vez te salvas, va. Si me disparas una vez te salvas. Voy hacia ti, ¿eh? ¡No! Voy hacia ti, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Papá! He girado en el último momento porque me das pena. ¡No, papá! ¡No! A ver. Bueno, Dani, yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya te he dado la oportunidad de salvarte. Aquí hay gente... Yo voy a por la gente que veo aquí. Vale. Pero, tío, ¿dónde están? ¡Ostras! Que están nadando hasta el fondo, tío. Hay gente aquí nadando al fondo, tío. ¡Papá! ¡Oh, creo que has caído, ¿no? ¡Papá! A ver lo que hace. Ese es papá, amiguitos. ¿Dónde están las presas? Ahí alguien que... Papá, ¿podrías atacar en el Titanic? Que alguien está en el Titanic. Que alguien está conduciendo. No toda la gente. Estoy holisqueando a la gente. ¡Uh! No me digas que sea... No, esta me la he comido. Me he comido a alguien. Me he comido a alguien. A ver, a ver, a ver. El tiburón ha ganado. Pues he pringado, no, no, ha pringado. El tiburón ha pringado. Chicos, vamos a jugar en la última partida. Vale, pues venga, Dani. Pilotas tú. Bueno, atención. Eso si no sale es tiburón. Ahí va, he salido yo. Pues voy a ser el terror de vosotros. Última partida con el barco piratilla. De Dani, que lo he comprado. Y huyendo de... Valía 150. Vale, huyendo de aquí de mí, que soy el tiburón, ¿eh? Bueno, chicos, suerte. La vais a necesitar. ¡Eva, no, Dani! ¿Lo ves? El tiburón ha sido liberado. Voy a intentar pillar a todos. Tengo unos barcos súper chulos. Otra vez de noche, tío. Pero estamos teniendo muy mala suerte. Evan, puedes ir ahí arriba. Todas las partidas nos están tocando de noche. Evan, ¿puedes ir ahí arriba? Que hay escaleras para subir. Bueno, vamos a ver. Te pillamos a alguien. Algún desaprensivo por ahí. Ya se ha hecho de día, menos mal. No, no. He visto a la luna. He visto a papá. Bueno, vamos. Yo también. No le voy a dirigir porque... Uy, uy, uy. Estoy intentando. Os veo por allí. Os voy a dejar de momento, pero... Evan, sube ahí arriba. Estás más cerca y podés. Será mejor que tú conduzcas, Evan, ¿sabes? Oye, ¿en serio? Vale, y tú ponte en arriba, ¿vale? Oye, ya, vale. Creo que me he fundido a tres a la vez. Vale, por aquí no se puede ir. Estoy ahí, papá. ¿Qué? Estoy ahí, papá. Me vais a tirar con el camión ese, ¿eh? No. Evan, me dejas conducir, que es mi barco. Queda un minuto. Voy a por vosotros, ¿eh? No. Vale, uno fundido. Vale, mejor no elijeré este barco nunca más. Otro fundido. Porque es muy grande. ¿Dónde estáis? A ver. ¿Dónde están, Dani? Tío, ¿dónde están? A ver. ¿Dónde están? Cinco. Velocidad total. Cuarenta segundos. Me quedan cuarenta segundos solo. Voy a por ellos. Bueno, estamos... ¡Dani! Creo que veo asomar la olla por ahí. Están escondidos ahí, ¿no? Estáis escondidos. ¡Dani! A por ellos. ¡Dani! ¡No, papá! Bueno, sí, se va a acabar la partida ya, tío. Tengo que ir a por vosotros, ¿eh? Pam, pam. Pam, 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 pam. Pero disparad. Disparad. No sé cómo disparar. Han caído. Han caído. ¡Oye! ¡No me pilles! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Oh, se me ha acabado el tiempo! ¡Mira, yo estaba aquí en el mar sentado! ¡Se os habéis escapado, tío! Bueno, muy bien. ¡Canelus y canelus y trusquitos! ¡Supervivientes! ¡Trusquitrus y canelusquitos! Los únicos supervivientes. Toma ya. Muy bien, chavales. Es que somos muy buenos. Habéis jugado súper bien, ¿eh? Bueno, chicos. Yo creo que si a nuestros amiguitos les ha gustado el vídeo... Nos darán más likes. Por favor, darán likes para grabar más vídeos. Si nos dan un montonazo de likes, pues grabaremos más vídeos, ¿vale? Pero eso será otro día, porque este vídeo... ¡Se acaba ya! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! Ya está disponible el juego de Dani Yeván Space Dino Adventure. Disponible en Google Play y la App Store.